¡Ey Braxtel! Fargansito Nuevo parkour de Ferno 4K Que dice, a ver, mudanzas a Andorra vuelven Hola rata de Farhan Y Braxtel Es la tercera y última Aparte de las mudanzas a Andorra Hay un detalle muy especial al final Verás, ya más de 7 años Viéndolos, hay un detalle muy especial Al final, 7 años nomás La bati, la bati ahora, eh Me huele a que nos quiera Hacer el troleito, eh Mira donde estamos, eh Es que vamos a aparecer aquí, vamos a aparecer ahí abajo Ah Sí, de Ferno Íbamos a no jugarlas en un mes Pero el cabrón El cabronazo ha empezado donde Terminamos, la otra carrera ¿Te has dado cuenta? Sí, es verdad, eh Ha empezado donde terminamos la otra carrera Ese tallito No está mal, eh Te lo compro, te lo compro, Ferno No íbamos a jugar carreras de Ferno en un mes Por castigar Por castigarle Dios Adiós Por castigo Eh, por castigo Pero, sí Lo que dicen en el chat Yo tengo el presentimiento de que algo malo va a pasar Ah Bueno ¿Qué es eso en el chat? El rolea, ¿verdad? El rolea, tío Ah Las voces de mi cabeza me dicen El rolea, tío No, terrible Pero, ¿qué dices? ¿Lo tengo? Yo creo que también Uy Pues venga, me sirve ¿Te sirve, verdad? Para acá, para acá La verdad es que sí, Braster Tiene que te voy a dar una hostia Guita, guita Guita Que te la llevo a puesta Eh Vale, lo tenemos Ferno, muy fácil de esta carrera Ferno Somos profesionales Ferno Vete al inferno Ferno, muy sencillo, tío Sencillísimo, tío Ya verás Como se complique, tú Justo, no tenía que haber dicho nada Qué raro No tenía que haber dicho nada Inferno De lujo Hostia No, no Si lo tienes bien Ahí, bien jodido No, es aquí, ¿no? Sí, sí, sí Sigue, sigue, sigue No, no, no Bueno, también te sirve Es aquí, ¿no? Sí Te sirve, te sirve Me sirve, claro Me sirve, Braster Te estás andando, eh Te quitas esa moto de aquí Lo que es un normal Cuando pones esa voz Parece un loco de los cojones, tío El típico loco de los cojones Sí Cuidado Dios Tanto Tanto Bueno, pues que te vienes conmigo A mi infierno Como te he esquivado, eh Estaba todo planeado Sí, sí Cállate, vamos Estaba todo planeado De un primer momento Uy, uy, uy En la chita En la chita no, eh En la chita no Cuidado ¿Qué haces con la chita, Braster? ¡Eh! Pero por qué Pero por qué no pega, tío Ay, ay, ay Qué tontito No puedo con ustedes Ah, bueno Ya lo vamos a ver Si acuerdan de mi hijo Como tú me has hecho en la otra carrera, tío Lo que he hecho a piñas Y ustedes son los siguientes Ya van a ver Lo que tú me has hecho Toma Esto te he hecho Lo que tú me has hecho Te la debía, eh Ah Bueno, da igual No pasa nada Ah Bujía Ya te la devolveré en su momento Cuando duela Cuando más duela No, no, no Por favor, por favor No, escuchad Ya la devolveré Cuando más duela Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Una cosa Espérate Es que no me lo puedo creer, tío Uy, ¿se te ha apagado la play? ¿Veces a una vieja anciana Matar a cachetadas A un león y león Y tomarse 30 litros de tequila No Salta el gringo Yo primero hombre Con la mano levantada Pónganme a la vieja Pantallazo azul O sea ¿Me estás diciendo en serio Que va a leer todo eso? Pantallazo azul Que no, que no Que me envía una donación Un chaval, tío Aquí te quedas, güey Pero que es kilométrica Dice el ruso Rusia A mí Pónganme primero al león Pero que Vamos a ver No me lo creo, tío Que no puedo quitarla Terrible Terrible, braster ¡Ahhh! ¡Abraster! A mí A mí Échenme El pinche tequila Primero Y se toma Que venga, tío Es esta rata Sí que es rencoroso Rata Que venga, tío ¿Eh? El braster Va a una... ¡Hostia! ¡Ay, Dios! Mi nuevo derrape Lleno de sangre, tú Voy a bajar de la moto Braster Que se te puede liberar ¿Vale? Hay muchas motos No me lo creo ¡De verdad! ¡Que es inútil! ¿Dónde está la pinche vieja Que hay que matar a cachetadas? Mira, mira Eduardo No me he enterado De una mierda De esa donación Pero por favor Quien done más De esa manera Quien done más De esa manera Tengo las donaciones Bajísimas Bajísimas Para que os lea a todos No me hagáis eso, tío No me toquéis los cojones ¿Sabes? O sea Una donación De... De... De cinco minutos Tío Que esté leyendo la Siri Por Dios, hombre Qué pesado Y no copies Y pegues de internet, tío ¿Sabes? Por lo menos que sea algo Que digas tú Que salga de ti No un chiste de internet, tío Que se ha tirado leyendo Cinco minutos el bot, tío La próxima vez Baneo Al que haga eso Lo baneo, eh Pero para siempre Que se tiene que hacer otra cuenta Además por culo ya, eh No te pongas así Con la gente Que encima Además por culo ya, ratas, tú Eh, no me jodas ¿Sabes qué te dona, tío? A ver, Fargan Ven aquí, ven Que te lo voy a explicar Ya, te está donando Y le regañas esto ya Que yo solo agradezco Pero que son diez estrellas ¿Sabes? Para el pedazo de texto Que ha metido Que son cinco minutos De texto, tío Vale, vale, vale Que como son Claro, si fueran Cien estrellas Podría Pero como son diez No Cien tampoco Mínimo Vale, vale Que aquí lo que importa Es el dinero Vale, vale, vale Hombre, no me jodas, tío Vas a donar Diez estrellas Y un texto De cinco minutos Tú Eso 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 Solo le importa el dinero Eres una rata Eres una buena rata Eres una buena rata Chicos, claro Es que si es de diez estrellas Si fuera de mil Si fuera de mil Pues bueno A lo mejor A lo mejor Me puedo escucharlo, tío Podemos escucharlo No, pero escúchame Pero le diría Que hace Hacedselo a él Ya verás lo que le jode Al subnormal No, tío Bueno, a mí me tiene que donar cien Para que hable el bot Solo para que hable el bot Me tiene que donar cien No, no Solo para que hable Yo voy a poner eso ya A partir de ahora Solo para que hable el bot Lo estoy quitando Lo estoy quitando Si es que pagáis Justos por pecadores, tío Es que es la polla No, pero ahora ya no lo quites Eso lo tenías que haber tenido Desde un primer momento Me da igual Lo quito cuando me sale de los cojones No, no, no Cuando me sale de los cojones Uy, 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 uy Qué ilegal Qué ilegal Qué ilegal Qué dices Cállate No puedes cambiarlo ahora De repente Eso yo desde un principio Lo puse en cien estrellas Para que el bot hablara Mira, me cago en la hostia Bendita del señor Te quieres callar, pesado Hago lo que En mi directo Y me lo follo cuando quiero Qué ilegal Qué ilegal Tú no puedes cambiarlo ya, Braster, eh Porque ya lo tienes así Porque van a pagar Juntos por pecadores Pero fuera coñas, eh, chicos O sea, ya está O sea, es que eso Eso me ha parecido Me ha parecido una falta de respeto, tío Poner ahí un Que yo le agradezco la donación Y le agradezco la intención Y todo lo que tú quieras Pero no me jodas, tío Sabes que te lee Todas las donaciones ¿Sabes? Sabes que lo pongo Para que lea todas las donaciones Y me pones ese texto Sacado de internet Pues, hombre Me toca un poco Los cojones, eso Y para 10 estrellas Total, para 10 céntimos, tú Fargan solo piensa Fargan solo piensa en el dinero, tío Es que aunque hubieran sido Aunque hubieran sido Mil, tío Aunque hubieran sido mil También le hubiera echado la bronca Fargan Porque es mi deber ¿Sabes? Es mi deber Echarle la bronca A la gente, tío 10 estrellas De mierda Y no me dices ¿Y me dices 5 minutos? ¿Estamos locos o qué? Pero, tío Es que es verdad Es que es verdad Es que es verdad Es verdad Eso te pasa a ti Y también te tocaría los cojones Que te esté leyendo la serie ahí No sé qué, no sé cuántos Y un gringo en un bar Tomándose un tequila Que no sé qué, no sé cuántos Y dices Bueno, pues Solo he entendido Gringo, tequila Y creo que mariachi Por ahí No Dios, tío ¿Qué le pasa a mi moto? Bueno 10 céntimos Para, yo qué sé Para una patata frita No está mal Braxter El dinero no lo es todo En esta vida Ya, bueno Audio de 5 minutos Tampoco leo Ni de mis amigos ¿Sabes? Voy a escuchar de De donaciones ¿Sabes? Muy bien hecho Braxter Guapo Solo le da Calgante Por favor Muy mal eso, eh Tienes que entender Que una donación De 10 Vale tanto Como una de 100 ¿Vale? Eso es verdad Tienes que entender eso Que sí, que sí Que yo lo entiendo Pero parece que ellos No entienden O sea No es culpa Yo por ejemplo Lo tengo puesto en 100 Pero es porque mi bot Que es muy cayetano ¿No habéis visto la bot? Y mi bot Es así Es que yo no lo Se puso solo Se puso solo Si es que es tonto Es que es tonto Es que no tiene más Es que no tiene más Si es tontito Es tontito Y ya está Claro Yo no puse mi bot Por 100 ¿Sabes? Se puso solo Se puso solo Yo de verdad Yo de verdad que lo siento De verdad que lo siento Pero es que Es que Por culpa de algunos Pues pasa esto Esto no es andando Fargan Yo diría que sí Pero Lo vamos a hacer Bueno que me quedo aquí Como una anchoa No leo No leo Lo de sus amigos ¿No? ¿Has dicho? No leo Ni lo No escucho Yo audio de 5 minutos Ni de mis colegas Voy a escuchar Voy a escucharte a ti Eh Voy a escucharte a ti Un chiste ¿Qué he dicho? No escucho Ni lo de mejores amigos Voy a escuchar Los tuyos Basura Escoria Increíble Increíble Sí, sí El bot de Brax Era humilde Pero ya no lo es Te van a funar No Pero no Ellos lo entienden Ellos saben que Ellos saben que No No me van a funar Ellos saben que Por tontería Como esa Pues al final Cambio las cosas Luego las vuelvo a poner Como estaban Pero En el momento Del mosqueo En el momento Del tocamiento De huevada Farga Yo creo que está Funado Tras este Directo Me come Y los cojones Porque decirlo No escucho Los de mis colegas No escucho Los audios De mis colegas Voy a escuchar Los de una escoria humana Eso me parece No No me refiero A los de una escoria humana De una donación Que es un chiste Sacado de internet ¿Sabes? O sea Tócate los cojones Una escoria humana Tú sí que eres una escoria humana Tío Los tíos sí que no No escucho Lo de mis amigos Voy a escuchar Lo de una escoria humana Yo Que baboso Que baboso Que baboso eres tío Siempre pone Cosas en mi boca Que no Que no he dicho Pero bueno Allá tú Humildad Un poquito de humildad Mi voz era humilde Mi voz era humilde Y gracias a eso Se ha convertido En voz cayetano De Fargan Humildad Por favor Sí Humildad Humildad Es lo que necesitas Una buena hostia De humildad Gilipollas Una buena hostia De humildad Es muy subnormal Pero bueno La piedra del camino Tío Terrible Lo peor tío Es que hay gente Que se creerá Lo que dice ¿Sabes? Hombre No es para menos Sí Yo te he fundado Ya te he dejado de seguir En Twitter De hecho Sí Voy a abrir hilo Ahora Abre hilo Abre hilo Y la meta Hostia Tío Pero madre mía Pero que cojones Hay que hacer aquí Tío También ¿Quién ha creado esto? Fargan No No te puedo creer Tío No te puedo creer No te puedo creer Voy a hacerme la sucia aquí Pero más rápido Que el viento Exacto Exacto ¿Por dónde hay que ir? ¿Verdad Ester? Por la izquierda Sí De cojones Pues si lo sabes Entonces para qué preguntas Para ver si me troleabas Para ver si te tengo que matar Mátame Está inútil No me lo creo ¿Ves? ¿Ves? Te ha pasado lo mismo Lo mismo que a mí Tío Lo mismito Tío Te has tirado Te has tirado Y Mira otra vez Otra vez Tío Pero que cojones Pasa aquí Si está mal hecho Está mal hecho Y a lo mal hecho Y a lo hecho Y a lo hecho Perver hecho A ver si podemos llegar Desde aquí ¿Que podemos llegar? Claro que podemos llegar ¿Qué te piensas que somos? Hombre No perdón Extorsionador Se llama hombre de negocios Fargan Extorsionador de donaciones Pero bueno Se llama ser Un hombre de negocios Tío De verdad Estoy hasta la verga De este parkour De la situación De todo De las donaciones de 10 Luego no ves Luego viene Gente como José Gabriel Dona 890 Y dice Olis Ya está Sin más Sin más Claro Tío Así de a gusto Claro Así de a gusto Tío El dinero Terrible De verdad Me da miedo hacer esto Es que es mortal Hola Hola Tu que bugueada Me cago en la hostia El bot de Braxter Me está extorsionando Dinero Esa es la nueva canción En la carrera anterior Era la poli Fargan Que puedes hacerlo Desde aquí Directamente Mira Pero bueno Si no me choco Con tu cabeza Pues mejor ¿Sabes? Esto es hasta los huevos De ello Te podría engañar Y decirte que no Pero la verdad Es que esto es hasta los huevos Que está hasta la polla De 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 Voy a bajar Voy a bajar aquí Mira Ni en el Minecraft He mirado He mirado 10 bitcoins ya Yo tengo los bolsillos llenos de Ethereum Bueno 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 Tengo los bolsillos llenos de Ethereum Vale tío Menos mal Terrible de verdad Lo tengo Joder Que asco De verdad Me va a suicidar y todo Del asco que me ha dado Esta parte Yo quiero bajar aquí tío Pero no sé cómo hacerlo A ver Mira Yo ¿Sabes cómo lo he hecho? ¿Cómo? Lo he hecho Cayendo Lo tengo Ahí Pero ¿Pero has visto? ¿Has visto eso? Pero bien Claro Sí, sí Pero no El bug ¿Has visto? Bueno, bueno Bueno Vamos Fargan Que eres genial Que tú extorsiona Fenomenal Fenomenal Si quieres que te lea Dame 100 estrellas Suave 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 Canciones populares Para extorsiones Vale Vale, con cuidado Yo te salvaré Yo te salvaré Vale Y aquí Intenta caer Mira Yo he caído Por la punta esa Por ahí Por aquí Bueno, sí Ahí Tírate Tírate Ahí Perfecto Cuidado Vale Ahí Aquí ha habido un bug Antes Bug riders Tío Vuelve Vale Joder Los bolsillos llenos Cuidado que es de las que no lo hace recto Terrible Sí Tengo los bolsillos llenos de cerium Cuidado Si repito esto Lo tengo, lo tengo, lo tengo He recuperado He recuperado en el último momento Los bolsillos llenos de cerium Tú tengo He recuperado De minar Tanto Nos hemos minado aquí, eh Sí, sí La moral Sí, sí A mí desde luego Con ese audio de 5 minutos Nos ha minado la moral Pero hay que hacer aquí De verdad Esto es terrible No tengo ni idea A ver Ah, mira Aquí hay un turbo A ver, espera Pero si es que Es que no Hay que quedarse ahí Ah, es por el borde Es por el borde Es por el borde Vale Hay que quedarse ahí arriba Y es por el Tío, pero ¿Qué hace el personaje? O sea, mira Ahora, tronco Joder, tío Tienes que hacerlo por el borde Por aquí Para que no que te caiga Mira aquí ¿Ves? Ay Sí, sí Claro, claro Bueno, bueno, bueno Hostia, medrín Bueno, bueno Hostia, medrito Pero vamos a ver Ferno ¿Qué clase de inferno es este, tío? Pero y estas hostias No son normales, eh Pero bueno Tomad por culo Ala Y salgo por el otro lado Mi moto lo tiene Ah, no Estoy aquí abajo otra vez Yo creo que hay que hacerlo Como lo estaba haciendo yo Pero bueno Hola Le voy a dar una oportunidad ¿Vendría estar? ¡Otra vez! Te voy a dar una oportunidad Y veo que cae su moto Bueno, si te digo que tengo que tener todas las partes de la rueda Internas con mi cuerpo ¡Adiós! Pero tío, es que yo me quedo arriba Pero luego me caigo de la hostia He rechupeteado con los focos Eso A ver Vamos a pensar una cosa Imagínate, Fargan Que Megan Fox está ahí arriba ¿Cómo? Voy para allá ¡Otra vez! ¡Entonces por un lado y salgo por otro! ¡Joder! De verdad que asco me está dando, eh ¡Ahí viene! ¡Megan! ¡Espérame! ¡No, Dios! Voy a morir ¡Oh, lo tengo vivo! ¡Oh, yo también! Tengo el punto ¡Megan! ¡Megan! He conseguido a Megan Fox, verás, te Es que claro, si me dices eso ¡No! ¡No! Tío, de verdad que asco Claro, si me dices eso de Megan Fox lo consigo, tío Claro, te lo he dicho yo Es que yo Me ha motivado Me ha motivado Sé cómo motivarte, Fargan Sé cómo motivarte Me ha motivado ahí Me ha motivado ¡Joder! ¡Qué hostión! Vale, lo tengo ¡Joder! Lo tengo, tío ¡Qué maquina soy, joder! ¿Te mato? ¡Joder! ¡Qué tonto eres, ¿no? ¡Eh! ¡Qué tonto eres, tío! ¡Vamos! Pero sería divertidísimo si te hubiera matado, la verdad Sí Hubiera sido la hostia Que te hubiera dado, digo Para el show Para el show, digo Para el show Hostia, toma Hostia Menuda hincada Hostia Menuda hincada, tú Soni Soni Vegas ¿Qué? ¿Qué dices de Soni Vegas, tío? Si no edita el cabrón en su vida ¿Eh? No he editado nunca Perdona, perdona Que no edito Cristian, díselo Cristian, voy a ver Edita Cristian Edita Cristian Yo editaba, eh Yo editaba antes He tenido épocas de editar Pero es que Eran muchas horas editando Tío, tío, tío Que me estoy cayendo Fargan Fargan Que no puedo conseguirlo, tío Que no puedo Que no puedo, no puedo Hostia Vale, me sirve ¿Me sirve? Me sirve, me sirve, me sirve Tú, tú, tú Pero qué fumada es esta Qué fumada es esta Pero encima de todo Me caigo, tío Con el rebotaje El rebotaje Cállate inútil Casco me lo, tío Venga, a placer, tío Te has caído, eh No, pero si estoy aquí Estoy aquí Esperando Ya voy, ya voy Ahí, ahí, viene, viene Vuela, 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 vuela Vuela, vuela No me tires, inútil Gilipollas Que no tengo el punto Este chaval Me mató todo porque no entrena Da el parkour de la extorsión El parkour de la extorsión Dame 10 estrellas O te mato antes del punto Vale, vale Yo te la daré Dóname 10 estrellas O te mato antes del punto Si no puedo ni comentarte Extorsión Esto es extorsión pura y dura Qué cojones Paso aquí con mi chat Ahí va Terrible, de verdad Es que mi chat hoy está alborotado, Fargan No nos importa nuestro chat 5-3 Te debo dos muertes ¿Eh? Sí, sí Lo que oyes Pero si no te he matado No, no Yo tampoco te he matado Te he dicho que no te iba a matar Te he dicho que no te iba a matar Una verga, me voy Que no, que no te iba a matar, tío Vale, vale Jolines, eh Qué irascible Bueno, ah Fargan, que no te iba a matar, tío Mira, me dejas tú Ah, se me ha enredado el... 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 El zapato, tú Vamos juntos No, el cargador del arma, tío Se me había enganchado en el hierro Que tonto es Ahora me llevo tu moto Me llevo tu moto, Fargan No, no, es sin llegar Ah, a ver Tío, pero ¿por qué no puedo pillar tu moto? Porque estás en un freno A ver Parece nuevo, tío Ahora sí que la puedo pillar, tío A ver A ver si puedo pillarla yo ahora Desde aquí A ver, inténtalo A ver A ver Ay, qué rato No me hago tiempo de reiniciar Pues esa cuenta, eh Esa cuenta Una polla va a contar No cuenta como muerte, eh Una pija va a contar, hijo Vale, pues no cuenta Cuenta lo que tú quieras, eh Cuenta lo que tú quieras Que te estés quieto Ahora te va a matar, tío ¿Qué haces? Espera, no me mates así Te debo dos muestres, tío Es que era plata o plomo, tío ¿Tú qué quieres? Eh, plata Ah, pues A ver A ver Me lo he dicho antes, tío A ver Me lo he dicho antes, tío Ahora 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 me lo he dicho antes, tío Diez pollazos ¡Ah! ¡Qué sencillo! Estoy en llamas Y bailo Venga, tío Vamos a hacer esto Que esto está chulo A ver, Aster ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de hierro O un kilo de... Algodón? Un kilo de mis cojones Fargan ¿Pero respondes? ¿Una simple pregunta? ¿Es una simple pregunta? ¿Qué pesa más? ¡Un kilo! ¡Un kilo es un kilo! ¡Inútil! Joder, ¿cómo se la sabía ya, eh? Un kilo es un kilo ¡Ah! Te la sabía Porque tú no eres tan astuto Ah, vale Gracias, máquina Tú no eres tan astuto Mejor tú Se nota que eso te la sabías Mejor tú, eh ¿Por qué es esto, tío? Que no tengo ni idea, tío Yo no puedo saltar Nos estamos a voleo total, eh? No, no, no No tengo ni idea ¿Por dónde es coño? ¿Pero tú puedes saltar cuando detrás en uno? Cuidado Vale Lo tengo Ya te voy a matar Que te debo dos muertes Eh, no me debes dos muertes, eh Y no me debes ninguna Si una ha sido legal Mira Vamos, Fargan Corre ¿Tienes miedo? Muere Y reinicia Esas tenemos Vale, vale Y reinicia, tío Fargan, pero que no te iba a matar, tío Yyy, que rata ha puesto un freno ahí Que no te iba a matar, Fargan Dios, que miedoso, tío O sea, pero tú te crees Tú te crees Buenísima Hola Bebé Ahora sí te va a matar, tío Lo tengo, tío Sí, toma Tenle esa Lo tengo Cógeme Cógeme ahí abajo Hay un conejo, tú Un conejo, tú Hostia, pues entonces lo pío abuelo Ese soy un águila rapaz Lo pío abuelo entonces Te las debía, eh Y te las he dado cuando ya tenías el punto No te me quejes No me sean lloros Vale, vale, vale Ya veremos No me sean lloros Eh Ya veremos Ya veremos, dice Bienvenidos Bienvenidos Al parque de la relación Bienvenidos a La extorsión De verdad Andorra, bienvenidos a Andorra Baje De su Vehículo Baje de su vehículo ¿Qué dices? Pero si Esto es todo camino Pero mira que ha puesto aquí Ha puesto aquí a Hacienda, tío Es la mansión youtuber esta Mi casa, mira Con el Lambo En el garaje A ver Con el Lambo Mira que Lambo tú Es la mansión youtuber tú A ver, a ver Quiero, quiero ver Es mi casa esta Mira, así tengo yo la mesa La mesa gaming La mesa gaming Ah, no, así ya tengo La mesa del salón mía De mi casa A ver Ah, pero coño Que es verdad Que tiene puerta Esta es mi mesa del salón Claro, claro Te acuerdas Que bribones, eh Es como robamos Aquel banco, tío Por esto sí que lee el bot ¿Ves? Por esto sí que lee Por un banco de estos Claro, claro Por eso sí La terracita La terracita De chilling, tío Hay aquí, mira Claro, la terracita Para ver las montañas Claro, claro Claro, mira Claro, tío Todo esto Es mío Todo eso Fargan Antes era campo Pues todo esto Antes era campo Ahora es mi imperio Todo esto Porque antes me llamaba Niño, rata Pero ahora tengo mi imperio Todo esto es mío Nada, muy bien, eh Mi casa, la verdad Eh, Fargan Aquí Que no te engañen, eh A ver la casa de Braster Aquí, mira Aquí la tengo ¿Qué pasa? ¿Qué? No me jodas Mi casa Mi casa Con la F ¿La de Braster? Sí A ver, quiero verlo Quiero verlo Un contenedor de basura A ver, a ver A ver, Ferno Espero que no la hayáis hecho de verdad No, no, no la he hecho Para nada Mira Hijo de la grandísima Verda Ferno Eh Ferno, Ferno Ya sabes Aquí está tu casa ¿Verdad usted? Escucha Ya te puede gustar la carrera de Ferno Porque es la última que vas a jugar Vamos a jugar todas Porque qué pedazo mansión me ha hecho Sí, sí, sí Con el Lambo No, no, de luego El Bustard Y luego tu casa es bastante realista Además también, eh Sí, sí, sí La verdad que sí Sí, sí Muy bien, muy bien Ferno Último parco El que jugamos tuyo Sube por aquí, anda Inútil No, sí, tú y él Cuidado que te caes Sube, sube Buenísima Qué humilde, Braster Qué humilde con esa casa Así demuestra que eres un humilde, Braster Ven, necesito dinero Dadme estrellas Joder Qué humilde Con su casita De contenedor ¿Quieres subir ya, pesado? Te estoy en ello, Braster Que hay que subir por aquí, ¿no? Sí Encima de toque te espero Vamos Braster el humilde, tío El humilde me llamaba Pero ¿y esta meta? Aquí ha fallado En la casa de Braster muy bien Pero la meta ¿Tienes el punto o no? Sí Ah, vale, vale Que está andando Vamos Vale, vale No, no No fallas en la meta, eh Vamos Qué máquina, tío ¿Qué libras, eh? Vamos No corras tanto Sí, sí, mía Corro Dios Boca culo Eh Te has matado Me mate ¿Cómo te has matado? Con el boca culo Ven Que yo, yo amortiguo Cuidao, cuidado, cuidado Cuidao Está que yo lleno de motos, tú Escucha, pero ¿Llegas vivo? Toma para mejorar el contenedor de basura Qué cabrones Claro, claro Es que pobre Braster, tío Vamos, tío Escucha, vamos Yo creo que no llegamos vivos, eh Eh, a ver Yo estoy recuperando vida Un poquito Mira Ahora mismo Si me tiro, me mato Tira Estoy recuperando vida Recupérate, recupérate Tira, tira de Pues solo podemos recuperar hasta la mitad Vale Pero ni peguen ni nada Tira de este A ver, voy, eh Tira, que ya he recuperado Coño Madre de Dios Bueno, pues ya está Pero yo voy a recuperar, voy a asegurar la vida Venga, asegúrate Corre Eh, asegúrate Tío Ay, qué buena vista Es que me da pena dejar mi casa aquí Bueno, Ferno Espero que hayáis disfrutado de la última carrera de Ferno Me da pena dejar mi casa atrás ¿A ti no te da pena? A mí también me da pena, sí ¿No te da pena dejar tu casa, Braster? Tu casa Ahí atrás, tío Se veía, se la veía cómoda, eh Buen parkour, la verdad Entre la nación y casa Increíble, de verdad Eh Otra gente Otra gente lloraría Por el bullying que le hacéis Hijos de perra Eso lo hace con su pareja Eso lo hace con su pareja en su casa Toma En su casa basura Por ponerme la casa de basura Gilipollas Ahora va a jugar Carreras tuyas Tu madre La vamos a jugar todas No te preocupes Sí, sí Cuando vea No sé qué Ha estado chubísima Sí, claro Ha estado chubísima Pero la vamos a jugar, tío Pero el próximo ponle dos contenedores Para ampliar La ampliación La próxima Le haces una ampliación de la casa Con un par de cubos más Estás tú que juego Una carrera más De ser Estás tú que juego ¡Jajajajaja!